bienvenido nuevamente a tu programa favorito su sobrita music radio como siempre trayéndote las informaciones más actualizadas las 24 horas al día señores en este momento yo te quiero mostrar este vídeo y la reacción de DJ Topo conocido en el bajo mundo como somos Topo Point a la publicación del presidente Obama donde entre el listado de sus temas preferidos está Roche R.D. Señores le voy a explicar para que ustedes me entiendan miren qué pasa vemos que Topo en su segmento de las cinco preguntas pues él emitió su opinión personal referente al caso de Roche con Barack Obama todos vieron de que se publicó hoy en el Instagram oficial del ex presidente de los Estados Unidos un listado donde está el playlist de las canciones que recomienda que le escucha para este verano y vemos que ahí está ella no estudia Remis de Roche R.D. cosa que sorprendió también vimos que en ese mismo post Roche hizo su diligencia comentándole al ex presidente de que lo ayudara a conseguir una visa americana ya que lamentablemente los gringos se la están poniendo en China vemos que Topo en este vídeo deja claro que según su punto de vista y su criterio de que esto de Barack Obama no le suma absolutamente nada a Roche R.D. o sea que esto no le suma que esto no es nada de que de que hay que estar grabando de que simplemente él está sorprendido como la gente de que acaba eso y celebra eso como que eso no es como que eso no logro y sobre lo que dice Roche comentándole al presidente para que lo ayude con la visa Topo vemos que dice que estamos dando vergüenza a los dominicanos por eso que está haciendo Roche mira el vídeo de las declaraciones de DJ Topo yo te lo voy a dejar completo ahora para que tú lo veas en pantalla completa al final de la grabación de este vídeo luego que tú lo veas tú me das aquí en la caja en los comentarios tu opinión referente a estas declaraciones de DJ Topo ante esto que está pasando entre Roche R.D. y él es el presidente de los Estados Unidos Barack Obama ya que Roche vemos que no tiene vergüenza a la hora de hacer su diligencia porque luego del comentario él publicó algo en su Instagram que ya está disponible en nuestro Instagram arroba sosobrita mucinar que luego de que tú veas este vídeo y me dejes tus comentarios te vas a la caja de los comentarios ahí vas a encontrar el link de nuestro Instagram desde que tú le des clic te va a mandar directamente para allá así que disfruta el vídeo de DJ Topo no dejes de activar la campanita de notificaciones y de dejarlo tu comentario y sobre todo que nunca pero que nunca en la vida se me olvide que Dios te bendiga en grande sobre el ex presidente Obama el cual publicó una lista de altita y ahí está la música de Roche R.D. Dígame que vaya a Roche a un punto de droga con ese vídeo para ver si le van a la droga gratis para el tabaco que Obama escuchó mi música que le va a sumar su arroche nada le va a sumar Obama el presidente de la Sony el presidente de YouTube presidente de Spotify presidente de plataforma de música es solo que un político el cual quizás sabe lo que ni sabe lo que está escuchando ¿entendieron? damos vergüenza nosotros damos asco de que celebrando de que Obama escuchó la música de Roche R.D. que tiene los otros también dan vergüenza ustedes que le va a sumar su arroche dígame vuelvo y reitero que Roche vaya con ese post de Obama a los puntos de droga para ver si le va a dar la droga gratis por eso vamos a hablar con sinceridad estamos dando vergüenza cuando un artista que se conoce en el bajo mundo como comenta ya va al perfil de un expresidente de la república norteamericana de Estados Unidos diga pedir visa de que le dicen que tiene los otros que le bueno estamos dando asco lamentablemente que Obama escuchó que Obama escuchó o puso un prelí de lo que va a escuchar y está Roche R.D. que vaya Roche el consulado que lo dicen a menos también le ganan la visa mira Obama escuchando mi música y a ti que me sigue yo te invito que vayas ahora mismo al canal oficial del Patrón R.D. y disfrute este éxito titulado quiero beber remis en colaboración de John Meryl Meloso y Tommy Titerito apoya a lo bueno apoya al Patrón R.D. Vivo mi vida porque si mañana me muero suma en la caja encima del Ferrari en la calle se me cicatrizan y si tú me matas mañana tú te mueres también en la caja luego